Por anóstico del tiempo para la mañana de hoy, viernes 4 de octubre de 2019. En las primeras horas del día, el Caribe colombiano promete abundante nubosidad, con lluvias ocasionales en Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar. El archipiélago colombiano espera cielo con poca nubosidad y tiempo seco sobre la mayor parte del área. Lluvias de diferente intensidad son previstas sobre el litoral pacífico, a raíz de la alta nubosidad que visita el Chocó, Cauca y el occidente de Valle del Cauca. Sobre la región andina se calcula abundante nubosidad y es posible que se presenten lluvias en Antioquia y el oriente de Boyacá. En la Orinoquía se estima nubosidad variada, acompañada quizás por lluvias moderadas sobre el oriente y norte de Bichada y sectores dispersos de Arauca. La región amazónica espera grandes nubarrones, los cuales pueden traer lluvias sobre Guainía y amplios sectores del Amazonas, incluyendo el Piedemonte. Bogotá espera una temperatura mínima promedio de 8 grados centígrados, cielo parcialmente nublado y lluvias ocasionales en el oriente y sur de la capital. Presten mucha atención a las principales alertas para la mañana de hoy. Continúa la alarma por el desbordamiento del río frío. Hay inundaciones en la Ciénaga de San Marcos y San Benito. Hay amenaza de incendios forestales en varios municipios de Sucre y de Cesar. Deslizamientos de tierra podrían afectar terrenos inestables en Boyacá, Cundinamarca, Nariño, Cauca y Valle. Se advierte tiempo lluvioso en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.